El proyecto se llama Intervención Socioeducativa e Intercultural con Menores y Jóvenes Extranjeros No Acompañados. Lo llamamos proyecto MENA, que es como lo conoce todo el mundo fuera y dentro de Cruz Roja para que sea más sencillo. Las personas a las que nos dirigimos son menores desde 13 hasta 17 años, que están en los centros de menores de la Comunidad de Madrid, todos tutelados y de origen extranjero. Llegan a nuestro país de forma ilegal y entonces son detectados por la policía y al estar sin familiares ni referentes adultos, les llevan a los centros y desde allí nos los deriva a nosotros. Hacemos actividades todas las tardes, de lunes a viernes, y la actividad más importante que es por la que entran al proyecto son los talleres de castellano y alfabetización, que llevan a cabo los voluntarios del proyecto, que son unos 20 más o menos. El proyecto la verdad es que es el único en Madrid que trabaja con este colectivo y de esta manera, de intervención, y entonces es un proyecto referente tanto para los educadores que trabajan en los centros de menores con ellos como para los chavales. Pues el objetivo general del proyecto viene a ser conseguir la integración de los chavales aquí y además prevenir conductas de riesgo que puedan tener, sobre todo de consumo o conductas violentas. Entonces, bueno, pues todo el trabajo viene enfocado sobre todo a eso, a que no pierdan su cultura, porque es importante que no lo pierdan, es su origen, pero que adquieran las habilidades necesarias para poder desarrollar una vida aquí de manera positiva. Bueno, pues mi implicación en el proyecto es muy grande, porque de verdad creo que el trabajo que hacemos es muy importante y además los chavales lo merecen, la verdad, y bueno, básicamente es eso. O sea, es lo que me aportan ellos, o sea, más que lo que les aporto yo a ellos, lo que ellos me aportan a mí es mucho. Entonces, bueno, pues creo que vale la pena pelear por ellos y seguir ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!